la hermana blanca de Colombia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Banda y todo su equipo de trabajo. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les dé cada día más revelación en cuanto a las sagradas escrituras. Les saludo desde Colombia. Quiero preguntar sobre la escritura de San Mateo 17 2 y 3. Y San Judas 9. El Señor resucitó a Moisés en este tiempo para que fuera visto en la transfiguración junto a Elías y Jesús. Gracias, hermano. Yo creo que las razones por las cuales el Señor los resucitó, en particular a Moisés, porque sabemos que Elías fue traspuesto. Las razones son múltiples y no creo que únicamente haya sido para que haya aparecido en el monte de la transfiguración. Porque es interesante que el evangelista Lucas, si nos da un porqué, aparecen estos dos varones ahí. Mientras que Mateo, en el caso de Mateo, en el capítulo 17, donde se habla de la aparición de ellos en el monte de la transfiguración, no da ninguna razón. Nada más dice que se aparecieron dos varones. Es cuando el apóstol Pedro se asusta y le dice, ¿quieres que hagamos tres enramadas y demás? Entonces, Mateo no da un porqué. Judas nos dice que el cuerpo de Moisés fue peleado. Lo gana el arcángel Miguel, lo resucita el Señor. Pero nuevamente, en base a la pregunta de nuestra hermana, ¿será porque tenían que aparecerse? No, yo creo que había múltiples razones. Entre ellas puedo citar rápidamente dos. Una de ellas, sabemos que estos varones estaban haciendo sombra y figura. En el caso de Moisés, era la figura de Cristo. Después de José, es una de las figuras más completas que encontramos de la vida y el ministerio del Señor. Porque al igual que el Señor Jesucristo fue perseguido a los dos años por Herodes, por un rey que lo quería matar, Moisés fue perseguido igual desde su nacimiento por Faraón que lo quería matar. Igual que el Señor Jesucristo fue un legislador, Moisés fue un legislador. Igual que Moisés subió al monte y recibió las leyes, el Señor Jesucristo subió al monte de los olivos y también recibió la ley de la gracia, la ley del espíritu. Entonces, podemos encontrar esas figuras y no hubiera sido una figura completa Moisés si no tuviera la resurrección. Entonces, Moisés, para que pudiera ser la figura hasta la muerte y resurrección de Cristo, era importante que Moisés también fuera resucitado. Ahí encontramos una razón por la cual fue resucitado. Qué interesante. Esto sería, en base a lo que platicamos hace un rato, es figura. Exactamente, figura. Pero aparte de esa razón, por eso mencionaba yo múltiples razones, el Señor Jesucristo cuando entra al tema de la muerte, entra desconociendo muchas cosas. Nosotros cuando colocamos solamente la mitad del aspecto de Jesucristo que es la divinidad, dejamos de preguntarnos muchas cosas. Cosas que deberíamos de preguntarnos, porque llegamos a la conclusión, viendo esa mitad del aspecto divino de Jesús, poniendo a un lado la mitad humana, así arrinconada, siempre estamos evadiendo el cuestionamiento y al mismo tiempo la respuesta a cuestionarnos. Con la explicación, pues Él era Dios. Él iba a morir, sí, pero Él era Dios. Él iba a resucitar, sí, pero Él era Dios. Él fue golpeado, sí, pero Él era Dios. Él sabía todo, etcétera. Y cometemos un grave error, ya que nos perdemos de una enseñanza muy profunda, al no tomar en cuenta esa parte humana. Y en la parte humana hay muchos datos reveladores en los evangelios de que Jesús tuvo miedo, Jesús sudó, Jesús en su miedo quería evitar la cruz. Jesús antes de ser castigado necesitó una fortaleza especial de tal manera que Dios le envió un ángel para prepararlo para lo que venía. No hubiera necesitado eso si hubiera sido Dios. Entonces, todos esos aspectos humanos no les prestamos atención y ahí entra el asunto de la transfiguración. Lo que estaba a punto de enfrentar al Señor era algo que ningún ser humano, ningún ser humano que ha existido desde el primero, desde Adán hasta el último que va a existir, va a enfrentar. Por lo tanto, Lucas toma nota de ponernos al tanto de la razón que es enviado Elías y Moisés. Lucas dice, y hasta quiero predicar, Lucas dice que estaban hablando sobre la muerte del Señor. Ahora, Elías no podía decir mucho, igual que Noc. Ellos no tuvieron que cruzar por esa puerta, pero Moisés sí. Entonces, es muy válido deducir que Moisés le estaba explicando el proceso de lo que era entrar a la muerte por un periodo muy corto de tiempo, porque aunque Judas no nos da el dato al cuánto tiempo Miguel se lleva el cuerpo, nada más nos dice que disputaba con el diablo por el cuerpo. Podríamos atrever sin pecar de presunción, podríamos atrevernos a creer que el Señor también lo resucitó en tres días para que pudiera ser la figura exacta del Señor. Entonces, quizás eso era lo que Moisés le estaba explicando al maestro. Mira, cuando yo morí fueron las cosas de esta forma y de aquel lado la situación se pone así. Cuando fui resucitado fue de esta forma así, preparando al maestro para lo que él venía. Le venía en camino, porque poco antes de que el Señor entrara a Jerusalén ya venía avisando que el Hijo del Hombre sería muerto, escupido, sería vituperado, etcétera. Pero él afirma, pero al tercer día resucitará. Pero él no conocía los detalles. Entonces, quizás a eso fue enviado Moisés. Bueno, pues ahí está sumamente interesante y a lo mejor a mí me darían ganas de que se subiera al pulpito y empezar a detallar más esta situación. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo de nuestro cuestionario del día de hoy. Gracias. Gracias.